Canta Romero Canta Romero Vengo a pedirte Rocío Por los que están desvalios Por mi marea y por misión Y por la paz en la tierra Canta Romero, canta a la Virgen del Rocío Canta Romero, canta a la Virgen del Rocío Antes de hacer el camino Santiguate Rociero Antes de hacer el camino Levanta la vista al cielo Y dale gracia a Dios Que va a verla de nuevo Canta Romero, canta que la pata o la sonría Canta Romero, canta Demuestra de tu alegría Tu razón de caminar Entre Pinaré y Encina Y debo gracia a Dios Y debo gracia a Dios Por guiar nuestro camino Y sentir la gracia De la salvación Canta Romero, canta a la Virgen del Rocío Canta Romero, canta a la Virgen del Rocío Canta Romero, canta a la Virgen de Rocío Canta Romero, canta a la Virgen de Rocío Para serlo en los cielos primero hay que ser cristiano Primero hay que ser cristiano para ser bueno cielo Para ser bueno cielo, primero hay que ser cristiano Primero hay que ser cristiano, acordarse del que sufre Acordarse del que sufre y al tiempo ya de una mano Llévala en el corazón, llévala en el corazón Lo mismo que en el sombrero Casi es como se conoce a los buenos cielos Tal Monta Rocío, me fui para su templo Me fui para su templo, tal Monta Rocío Yo me fui para su templo, y me quedé frío Cuando llegué dentro Cuando llegué dentro Un hombre le hablaba, tanto que ya meció Y el trazo fue en rabia, se me cortó el cuerpo No sé qué pasó, pero en sus palabras Le vi tanta fe, que como un chiquillo De gozo lloré Si te cao y el mío, viene en distinto color Va por caminos distintos, la donatrín pinta flor Pero no importa, tu sentimiento y el mío Tiene la misma razón Y se unen en los tíos, porque mata el corazón Promesas no son promesas, si no cuesta al ofrecío Si no cuesta al ofrecío Promesas no son promesas, si no cuesta al ofrecío La mía sin promesa, porque no voy al rocío Aunque yo vaya descalzo Aunque yo vaya descalzo Sin habla y sin beber vino Siempre me queda el consuelo de cara Haciendo el camino Y a la mía yo lo ofrezco A la mía yo lo ofrezco Este sacrificio mío Un año entero sin verla De su árbitra de rocío Tú eres virgen capito, no Tú eres virgen capito, no Tú eres virgen capito, no Hay de un barco de corazones Reina y madre Reina y madre soberana Luz y guía de los senderos De esta tierra mariana Luz y guía de los senderos De esta tierra mariana Y el día en que yo me muera Y el día en que yo me muera Hay que me muera Reina y la marina Y al pie de él Y al pie de cualquier sendero Sintiendo cerca tu risa Y al cante de los romeros Sintiendo cerca tu risa Y al cante de los romeros No he visto nunca tu cara No he visto nunca tu cara Ni he soñado Con tu cara Con tus farales Y he reza En tus redes Un día te salve, no sé qué hay en ese lunes No sé qué hay en ese lunes Cuando de tu ermita salve La palina por la luna, la palina peroniana Y la misma estrella se arrodillan una a una Y le rezan la salud Más bonita que ninguna Y al dar un gran o la luna, la palina peroniana Y la misma estrella se arrodillan una a una Y le rezan la salud Más bonita que ninguna Y al dar un gran o la luna, la palina peroniana Y la misma estrella se arrodillan una a una Y le rezan la salud Más bonita que ninguna Más bonita que ninguna Más bonita que ninguna Gracias.